Productores de café del Soconusco de Chiapas llegaron a Tuxtla Gutiérrez para quejarse de que Nestlé está abusando de ellos al pagarle el kilo de robusta en $30 pesos y la empresa lo vende al público en $600. Como les dije, Nestlé está ganando, los acopiadores están ganando, porque el precio de café robusto en el supermercado no baja. Todos los años se incrementa un poco, un poco y va subiendo. En el precio del café robusto, si hablamos de los supermercados, más o menos está alrededor de $600 pesos el kilo, un kilo de café molido. Y nosotros le vendemos a Nestlé y a nosotros en bola el café, nos los pagan en $30 pesos el kilo. Entonces, para generar un kilo de café molido, se necesitan dos kilos de café en bola. Es decir, Nestlé nos está pagando a nosotros $60 pesos el kilo y ellos lo están vendiendo en $600 pesos el kilo. La compañía Nestlé llegó al Soconusco con el Plan Nescafé, un programa para incentivar al productor a generar café robusta, alentados. Los cafeticultores comenzaron a trabajar sus tierras y una vez que tuvieron grandes volúmenes, la empresa fijó sus precios, en los cuales los menos beneficiados son quienes lo producen. En el Plan Nescafé, ellos tienen un lema que dice, nosotros somos una cadena de valores. En esta cadena de valores todos ganamos. Gana Nestlé, ganan los acopiadores, los intermediarios, pero también gana el productor. Hoy día, cuando el volumen de café robusta se ha incrementado bastante, como en un 70% en la zona del Soconusco, ahora Nestlé quiere manejar los precios a su antojo, es decir, pagarnos lo que ellos quieren, vamos a decirlo así. A los productores se les preguntó el por qué no venden su producto a otras compañías y dejar a un lado a Nestlé. Así respondió. Lo que pasa es que Nestlé es la gran compañía que mueve la producción de robusta. Entonces, Nestlé se da el paquete de pagar lo que se le pega la gana, pero entonces nosotros estamos inconformes porque Nestlé nos ha engañado, diciéndonos que con el Plan Nescafé todos vamos a ganar. Y no es así, pues, ese es el pleito, pues. Y más que el pleito. De hecho, Nestlé todavía paga menos ante la oportunidad de tener controlado el mercado. Este año, tiene contemplado disminuir el costo y por ello la protesta. Hoy día, Nestlé nos comenzó pagando 26 pesos el kilo. Estamos hablando de 6 pesos más comparado con hace 3 años. El año pasado nos pagaron 31 pesos. Este año querían pagarnos 30 pesos. Y es ahí donde nosotros comenzamos a protestarnos y de alguna manera a manifestarnos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Precios gustos! ¡Precios gustos! ¡Precios gustos!